Pagando paso la vida, nomás recorriente el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo como Juan, soy yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como la javiota, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y ha muerto hoy a llevarme, nomás un puño de tierra Y ha muerto hoy a llevarme, nomás un puño de tierra Y ha muerto hoy a llevarme, nomás un puño de tierra